Pastor Delgado, usted que andaba por aquellas zonas, dice, ¿por qué Dios nos hace pasar por el desierto? Bueno, tal vez para que encontremos el oasis. Pero, indiscutiblemente, el desierto, Dios torna el desierto a un oasis y nos lo hace encontrar. La Biblia dice claramente en Romanos que en realidad todo obra para bien, o ayuda para bien. Aquellos que aman al Señor y que caminan de acuerdo a su propósito. Así que el punto es reconocer de que todo desierto que pueda tomar lugar en nuestra vida, que es un periodo de dolor, un periodo de falta, de escasez, de necesidad, y puede ser escasez económica, escasez de salud, escasez de amor y de compañerismo en la familia, lo que fuera. Esos desiertos que usualmente son impactados en nuestra vida por el enemigo de nuestra alma, para robarnos el gozo y para que dudemos del amor de Dios. Pero tenemos que comprender que hay una promesa de que Dios lo va a tornar para bien. No importa lo que pasó con José en el Viejo Testamento, lo que los hermanos le hicieron, cómo lo vendieron, cómo cayó en la cárcel. Al final de todo, y viendo el proceso del desierto, el Señor lo tenía arriba. Cayó en las manos de Potifar y ahí él, como esclavo, pero sin embargo, era el que manejaba la casa. Cayó en la cárcel, sin embargo, él era quien manejaba la cárcel, el que estaba en autoridad. Y después, al final, vemos la culminación de todo. ¿Diga? No, no, no será que nosotros... ¿Me dijiste algo? ¿Alguien me dijo algo? Sí, yo, 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 yo. No será... Mr. Presidente está hablando. No será que nosotros estamos ahora a muchas situaciones que pasan en la vida, porque sencillamente pasan en la vida. En el mundo tendréis aflicción, ¿verdad? Hay aflicciones que nosotros a esas aflicciones le hemos puesto el nombre del desierto y sentimos como que Dios o nos está metiendo o nos está pasando, pero no tienen... O sea, pero no, o sea, creo que aquel pueblo... Pero, Conés, como tú acabas de decir, Conés... Sí, dime. Como tú acabas de decir, en el mundo tendemos aflicciones, pero el Señor nos sacará de todas ellas. Hay que ver aquí el resultado. Por eso. El Dios no me va a meter en... Dios no es bobo, ni quiere jugar conmigo. Yo creo que es un asunto conceptual. Entonces, Él no me va a meter en una aflicción para sacarme de ella. La aflicción no viene de Él. El tema es el concepto que se maneja en la pregunta. El trabajo del enemigo. El problema es conceptual. Correcto. Bueno, el apople que cambia el nombre de aflicción, cambia el nombre de aflicción por desierto. ¿Por qué? No, no, no. No en ese sentido. Es que la pregunta dice, Dios nos hace pasar... O sea, no es que siempre Dios nos hace pasar por el desierto. Puede ser muchas cosas. El problema es conceptual, porque el primer gran desierto que conocemos fue el desierto de los 40 años. Y siempre que pensamos, digo yo regularmente al desierto, pensamos en esa prueba, en ese momento difícil. Pero la verdad es que en este caso Dios no los metió. El pueblo se metió solo por desobediencia. ¿Verdad? Entonces, el desierto puede significar muchas cosas y depende de donde yo esté parado, lo voy a ver de manera diferente. El desierto es una formación de carácter. El desierto es una formación de crecimiento de fe. Nunca se vieron tantos milagros y tan maravillosos como en el tiempo del desierto. Entonces, parece que no es tan malo si al resultado final le sumamos lo que hemos aprendido en él. Entonces, depende cómo yo vea el desierto, así le entraré y así querré salir. Hermana Consuelo, porque no fue, no fue, o sea, vamos, yo creo que Dios no tenía el desierto para ellos. Dios tenía la tierra prometida para ellos. Ellos fueron los incrédulos, ellos fueron los desobedientes y a consecuencia de sus actos, por desobediencia viene el desierto. Entonces. No, el desierto era obligatorio pasar por ahí. No. Sí, porque era el proceso de transición. La largura, la largura. La largura, eso es diferente. La extensión del tiempo fue culpa de ella. Sí, está hablando de desierto. El desierto era como concepto, como dice el pastor Alejandro. Sí, 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 pero como concepto de lugar de sufrimiento, que no sé si fue tal, pero yo una vez, creo que por ahí vi un libro, un libro que escribimos y hablaba del Desert Inn, ¿verdad? Era como, imagínese, imagínese el lugar, imaginémonos. En la noche la columna de fuego para calentarlo, en el día que había un sol tremendo estaba la nube, no había que comer. Y era todo incluido. Todos se lo daban, todo incluido. O sea, ese lugar era una maravilla. No tuvieron que comprar ropa. Imagínese el lugar, de verdad. Ese primer desierto era para que vieran la grandeza de Dios. Correcto. Y para que Dios mostrar su poder, su fuerza y su amor. Así que sí teníamos que pasar por ese desierto. Pero lo habían visto en Egipto. Lo habían visto en Egipto. Quiero escuchar a la hermana Consuelo. ¿Qué piensa usted, hermana? Es que yo creo que muchas veces nosotros nos metemos solitos a decir, nos metemos con malas decisiones, nos metemos con una compra de tiempo o un préstamo que no teníamos que tener. Nos metemos cuando nos casamos con una persona que no es para nosotros. Nunca se me olvidará el caso de una jovencita. Se casa con un muchacho que obviamente fue su problema más grave. No solamente se casa con él, sino que el muchacho le pone una millonada de deudas en inquietas de crédito, pero a los seis ya le había puesto su sucursal, o sea, su amante, y al amante le hace un taller y todo eso lo paga a ella. Era muy furiosa, me decía, ¿cómo Dios me metió en esto? Entonces yo dije, no, Dios no la metió. Entonces se metió sola por terca. Porque los papás le dijeron no se casa, los amigos le dijeron no se casa. Entonces muchas veces vamos al destino porque estamos como cansados de tanta buena vida. Sí, ahora, viendo la pregunta. Vamos a mejorar un poquito el audio de la pastora Consuelo para, debe ser en el monitoreo donde estamos. Viendo estrictamente a la pregunta es, dice la pregunta, ¿por qué Dios nos mete en el desierto? Habría que definir si Dios nos mete en el desierto o nos metemos. Bíblicamente, bíblicamente, pastor Orlando. El pastor Orlando, nos mete Dios en el desierto. Tenemos palabra para decir que a nosotros, no aquel grupo de personas que ya conocemos, porque a mí no me gusta decir que estoy pasando por el desierto porque primero son 40 años. Entonces, mejor, yo pasé por el desierto con Juanita, allá en noviembre cumplimos 40 años, ya estamos en la tierra prometida, Juanita y yo, ¿verdad? Pero no me gusta hablar del desierto porque es un largo tiempo Orlando y como que Dios me lleve ahí, no me parece a mí. Sí, correcto. Yo me enfocaría, super don Jonas, en la pregunta, es ¿por qué Dios nos pasa por desiertos? La idea es que hay momentos en el que el Señor nos pasa por tiempos de transición. El ejemplo bíblico que ya se citó aquí, creo que en dos ocasiones, habla del caso del Éxodo. Estoy de acuerdo con el superpastor Juan Carlos. Los tenían que pasar por una zona desierta antes de llegar a la tierra prometida. Y en esa zona debían pasar por lo menos dos o tres cosas. Número uno, que tenían que recibir la ley. Número dos, tenían que establecer la presencia de Dios al construir el tabernáculo. Y número tres, y no lo estoy dando en ningún orden en particular, tenían que formarse una comunidad. Entonces, yo diría que en el caso específico, super don Jonas, yo no creo que Dios está buscando gente para meterle a 40 años en un desierto. Porque en este sentido, yo creo que ya el Señor Jesús, cuando fue al desierto y ayunó y fue tentado y murió en la cruz, pasó todos los desiertos que Dios quería que él pasase a beneficio mío. Entonces, hay que tener cuidado aquí de no poner a Dios como el hombre que está, el Dios que está poniendo gente ahí. Ya Dios pasó por eso, a través del Señor Jesús. Pero, si hay un ejemplo aquí en el Éxodo, en el que el desierto, señores, en este caso específico, o si es Dios que me está poniendo a través de una transición hacia una tierra prometida, una promesa, un milagro, entonces, en esa transición, el desierto es un lugar de orden. Primeramente, que esté ordenada mi vida, que tenga su palabra centrada en mi vida, y que yo tenga su presencia y aprenda cómo adorarlo, y dónde encontrarlo, cuándo encontrarlo, cómo encontrarlo, para que en el momento en el que entre en lo que Él me está prometiendo, en lo que Dios tiene para mí, yo no vaya a meter la pata, como decimos en mi país, en esa bendición que Dios me está dando. Entonces, mi punto es, enfocado nada más, en que si Dios me pasa por un desierto, llamémoslo desierto, en verdad es un tiempo de transición, en el que antes de ese milagro, de esa cosa que Dios quiere darme, o que yo le he estado pidiendo, Dios quiere que yo pueda administrar eso correctamente, y me ordena su palabra, su presencia, y una comunidad. Y ese sería mi enfoque como respuesta a la pregunta. Pero yo no creo que Dios está buscando gente para meterla por 40 años en un desierto. Eso ya Cristo lo hizo por mí. No me gusta, Pastor Juan Carlos, eso de que Dios me está metiendo por un desierto, o sea, nada más yo me revelo a pensar que Dios es tan bueno, nos quiere meter a un lugar tan bueno. Pero hay un ejemplo específico de que sí lo hizo, en el caso de Lucas 4, Mateo 4, dice que el Espíritu llevó a Jesús al desierto para ser tentado por el diablo, 40 días y 40 noches. Y pasó un día por cada año que estuvieron ellos como para redimir aquello, y que ya no pasemos nosotros. Y hay otro ejemplo positivo que es en Apocalipsis 12, cuando se lleva a la iglesia, bueno, a la mujer, y es sustentada 1.260 días en el desierto. O sea, son ejemplos de que Dios puede, en algún caso, llevar al desierto. Pero yo sí creo que es un periodo breve de formación para llegar a otro sitio. Es formación, ¿no? No es destino, no es el final. Eso es lo que acabo de decir, eso es lo que acabo de decir. Acabo de decir que son momentos de transición hacia una promesa. Pues se están confirmando. También, señores, para que haya un oasis, para que haya un oasis necesitas un desierto. Para que haya un milagro necesitas un problema. Entonces son oportunidades a la vez. Yo diría que lo importante es que Dios siempre nos acompañe en el proceso independientemente en el que estemos. Eso es lo mejor de todo. Dice Blanca, de México. El desierto es... Pastor Delgado, perdón. El desierto es el sinónimo de aflicción. El desierto es el sinónimo de aflicción, de una manera o de otra, y el Señor nos libra de todo este tipo de aflicciones. No hay duda, que son pruebas. No siempre, Super Pastor Delgado, no siempre, porque desiertos son lugares de orden. Son lugares de orden también. El desierto es una oportunidad de ordenar. Hay que tener cuidado de llamar aflicción, el desierto aflicción, porque hubo... Todos aquellos hombres no salió ni uno de ahí. Todos murieron ahí. Tengamos cuidado. Sí, correcto. Bueno, pero... Mira, es que... Perdóname, mira... Pero los que pecaron, y dudaron, se murieron ahí, los hombres. No hay evidencia de que mujeres hayan muerto ahí. Muy extraño. ¿Quiere decir que falló la misericordia de Dios? ¿O realmente la misericordia no fue extendida, porque ellos siguieron creyendo que no podían? Por eso, pues tengamos cuidado con el uso del término. El punto no es que Dios me perdone. El punto es que Dios me puede arrepentir. Por eso le enseña... Que Dios me perdona. Usted le enseña a su... Si yo no me perdona, no puedo decir. No puedo decir. ¿Quién le enseña a su congregación que cuando estén pasando por un momento difícil, digan, Dios me ha metido a este desierto? Nadie de ustedes lo enseña, por favor. Por eso le digo que es conceptual. Depende cada uno... El Dios no te mete en el desierto. El Dios te mete tú. Por tu desobediencia. ¿Y por qué no sales? Porque no te arrepientes de todo el por qué entraste en el desierto. Entonces no podemos decir que... ¿Qué pasó con la misericordia de Dios? La misericordia de Dios está presente si vamos a él arrepentidos de lo que nos metió en el desierto. Él no fue. Él está listo a sacarnos... Oye... Nada más que cuando llegue a un desierto, don Jonas, que Dios me dé una camisa como la que tiene Roger, que está bonita para estar ahí. Ok. Ya está. Sabías que con solo darle clic en el botón de suscribir vas a estar pendiente de todo nuestro contenido que vamos a estar compartiendo acá en nuestro canal de YouTube. No te pierdas la bendición de poder ver todas las prédicas y mensajes que tenemos especialmente para ti.